Pues será una guerra. El Mueca Solis me acaba de garantizar hace 5 minutos que nos vamos a divertir, que viene a por todas y que cuando le están diciendo que Kerman es un pegador, le sonríe. Pero aquí saben pegar, bueno, enseguida lo vamos a ver. Vamos a ver, pero yo siempre avisando lo que decíamos antes. Kerman tiene que poseer. Déjate de guerras, que si tienes, que tienes poseer. Bueno, el árbitro del combate ya lo estamos viendo, será el de Belga, señor Daniel Vandeville. Todo listo, todo preparado. Ya lo saben, en juego va a estar el título latino del Consejo Mundial de Boxeo del Peso Super Welter. Primer asalto. Estamos viendo a Kerman tomando el centro del cordelatero con calma, con tranquilidad. Se va moviendo también Luis Solis, que intenta sacar el directo de izquierda, como vemos, de manera un tanto tímida. Prestando mucha atención, intentando tocar con esa izquierda arriba y abajo. Saca Kerman ese directo de izquierda, una de sus principales bazas, el manejo y la potencia que mueve con el jab, con esa mano adelantada. El revólver de Morga, que como está moviendo Powa con ese directo de izquierda, que potencia tiene. La primera vez, que no se le puede llamar ya, sino que es un directo, como decía, que es como si te pasa un camión por encima, que decía Poulsen. Por tanto, estamos viendo a Kerman, insiste con la izquierda, bien tapadito. Sigue optando por bloquear, cerrarse de forma hermética ante las posibles respuestas del rival. Otra de las claves de Kerman es el buen manejo de la distancia que tiene con las piernas. También hemos visto, ahí como ya empieza a lanzar manos, Solísa, que lo hemos visto con esa primera combinación que lanzó. Ahí la izquierda arriba y abajo, buscando primero lo que toca arriba, que Kerman le va de la mano. Y después, al hígado, el primer toque de calidad. Y lo que más me está gustando de Kerman es estudiando en este regasante, sobre todo muy, muy bien cerrado. De momento, como estamos viendo, Kerman es el que está mandando las acciones, ante un Muecas Solís, que sigue moviéndose alrededor, como vemos. Intentando lanzar ese hook abajo, buscando el hueco de Kerman, que se movió bien y pudo bloquear esa mano que le lanzaba el mexicano, que insiste con esas manos. Ante un Kerman que vuelve a sacar ese directo de izquierda. De esa manera que hemos visto, con la guardia arriba, para bloquear esas manos. Por parte de Solís. De momento, como siempre, está siendo un asalto de muchísimo estudio. Kerman no se precipita. Y se iba sacando poco a poco ese directo de izquierda, que es su arma principal. Su arma principal está haciendo un combate que quizás está infralaborado en la carrera de Kerman, es contra Laszlo Thor. Es un combate en el que no fue a la distancia, los doce asaltos. Eso hizo que mucha gente... Bueno, si Kerman no era tanto, y yo quizás lo saco mucho porque hizo lo que tenía que hacer. Está bastante conservador, muy bien en defensa. Y ganar los asaltos, no con golpes de dos, sino con mucho más cuidado ahora el intercambio ahí. Lleva peligro Solís. Tiene claro el mexicano que cuando entre Kerman, él evidentemente aprovechará para poder meter sus manos. Es lo más característico del boxeo de este diestro púgil mexicano, que como estamos viendo, pues la característica física tiene más alcance. Como todo boxeador mexicano, en cuanto puede, cuando está en esa media distancia, lo primero que busca es el hueco, el espacio, el codo, para intentar conectar ese golpe muchas veces de tal a la zona hepática. Un característico golpe mexicano, ese gancho al hígado. Un asalto, concluye el primer asalto, un asalto, como decía, al estudio, un Kerman que tiene que encontrarse después de la derrota. Tiene que ir poco a poco, pero lo que me ha gustado mucho, totalmente tapado, sacando ese misil que tiene como directo de izquierda, de la mano adelantada. Y, mientras tanto, entapado. El que ha hecho, que todas las intentonas que ha hecho el mexicano, Luis Obrillo, de lanzar manos, ha dado contra los guantes de Kerman. Fíjate, siempre inicia bien Kerman con ese dedo de izquierda, lo hace a la perfección. Kerman, Kerman, Kerman. Del peso, Super Welter. Kerman, como vemos, que intenta nuevamente ir con ese dedo de izquierda. También parece que el de Muecas Solís lo intenta, bueno, esa derecha por parte de Kerman, muy listo a la hora de conectar, como estamos viendo el mexicano. Se lo ha comido, pero que nada, que esa derecha que podría haberloqueado a cualquier gozador. Ha llegado Solís y enseguida ha lanzado sus manos. Aligro, un buen encaje el del mexicano. Desde luego, lo que él dice, no puedo ganar o perder por KO, pero llegado el momento no me rasco. Lo que viene diciendo este Muecas Solís, que como vemos sigue moviéndose, tratando de boxear perfilado, intentando entrar con ese 1-2. Blocava y se ha desplazado hacia atrás Kerman, que se paraba ahora, para intentar intercambiar esos golpes. Intentando, como vemos, siempre iniciar con ese directo de izquierda. Qué peligro tiene el mexicano, buscando siempre de manera sorpresiva ese gancho. La combinación de tres manos. Ha hecho que lo torne una nueva derecha de Kerman Lejarraga sobre el rostro de Luis Solís. Cuando estaba yo cantando las excelencias de Solís, tres manos arriba y después metí buscando el gancho. Va a tener que tener mucho cuidado esos codos abajo de Kerman. Vamos a ver esto, lo directo de izquierda de Kerman, que llega a su destino. Intenta llegar con la derecha, está rápido Kerman. A pesar de que le vemos, obviamente, más alto de peso. La clave es la velocidad de manos del boxeador de Morga. Kerman, intentaba tocar con esa izquierda. Seguía con ese trabajo de aproximación, como están viendo, guardia arriba. Vea cómo, cuando ve que va a entrar Kerman enseguida, el mexicano está incluso intentando iniciar con ese gancho al hígado. La toca con esa izquierda, Kerman. El cargo de momento, sin perder en ningún momento la carga del combate. Hay sangre en la cabeza de Kerman, no sabemos de qué. Sí, arriba. Un corte ahí en el culo cabelludo. Por fortuna puede golpear, pero no afecta ni a la visión ni demás. Vamos a ver. El upper. Vamos a ver, porque como estamos viendo, otra derecha de Kerman, pero fíjate cómo el mexicano se traga al golpe. Prácticamente sin pestañear, así viene al golpe y nuevamente vuelve a esa situación. Cada vez que ha llegado una mano contundente de Kerman, lejos de venirse abajo el mexicano. Ha sacado enseguida dos, tres manos. Vamos a Solís, intentando lanzar esas manos. Directo de izquierda de Kerman. Fíjate cómo no hace más manos Solís. Se animan los dos boxeadones. Ahí mirando, exasciante Solís. Se queda destaltando el muecas. Termina el asalto. Donde bueno, efectivamente vemos que de momento va a haber combate. Sí, sí, ni mucho menos. Sabemos que todos estos mexicanos duros... ¿Visteis a la derecha que están repitiendo? Ha demostrado. Solo aquí, no aquí. No punto, no punto. Daniel Vandeville que es un cabezazo accidental donde tiene el corte en el cuero cabelludo Kerman. Exactamente. Y además advirtiendo el no punto, recordemos que en el Consejo Mundial de Voseo, si hay un corte, el árbitro decide si ese corte se debe quitar un punto al infactor o no. Bueno, y él ha indicado que no punto. No punto porque ha sido accidental, pero además de ser accidental, no le quito punto. Bueno, pues todo listo y todo preparado para que pueda arrancar el tercer asalto de este duelo que promete emociones fuertes. Y ya en marcha el asalto. El mal le carraga con esos guantes, haciendo honor a los colores de la leche de biblado, tocando con ese crochet de izquierda. Ha llegado bien nuevamente y así mira bien el golpe el mexicano, el yucateco. En la mueca Solís, que va con esa guardia alta perfilado. Puerda de forma un poquito, al que él denomina su gran ídolo que es Juan Manuel Dinamita Márquez. Ahora un cambio momentáneamente, amagaba con el cambio de izquierda, ahora sí. Nuevamente el cambio de guardia, pues había amagado al principio, ahora lo ha hecho. Solís y Dinamita Márquez, que evidentemente es el dílogo no solo de Solís, sino de mucha gente. Cierto es que ahí, quizá entre una mano, cuando está en la media corta distancia, una mano de Kerman por dos, tres de Solís, aunque realmente la más contundente con la jugada de Kerman. Llega con esa derecha fortísima Kerman. Nuevamente demostrando hasta qué punto. Tiene de granito el encaje de boxeadores mexicanos. Desde luego ha tomado muy buenas manos por parte de Kerman Lejarraga. Y como vemos, instinta a tocar con esa derecha. Kerman le devuelve con esa izquierda y trata de tocar con la derecha. Luis, por favor. ¿Ok? ¿Ok? Un golpe bajo Daniel Vandeville con su fantástico dominio del castellano. Pidiendo a Luis que por favor no lance más golpes abajo. Estamos ya en el último minuto de este tercer asalto. Donde vemos a Kerman que intentaba tocar con la izquierda. Le va a hablar del lado con la derecha de Kerman. Va a tocar con esa izquierda el púfilo de Morga. Van a tapadito para bloquear esa entrada. Es Luis Solís. Los boxeadores en el clinch. Ahí Kerman lanzando. Son golpes con toda la potencia. Tratando de buscar los huecos. El espacio. Y le puedo dejar Luis Solís. Directo de izquierda nuevamente. Nuevamente. Es y debe ser en todos los combates de Kerman. Al menos por aquí en Europa. Luego ya sabemos cuando alguien de mayor pegadura. Es la diferencia que tiene en su directo de izquierda. Lo que en otros es un yad. En él no existe el yad. Y eso me tiene que marcar la distancia. Con eso. Con una muy buena defensa. Y sacando la derecha potencísima. Ahí lo vemos. Temeado saca la lengua ahora Luis Solís. Y de esta manera terminó el asalto. Ya lo saben. El mexicano de sus 25 victorias. 21 son por K. O es un boxeador al que le hace cliques a la mano. Kerman tiene sus 27 victorias. Tiene 22. Y vamos a repetir. De los mejores momentos. Sabemos que le pesa la mano a Kerman Carraga. Ahí con ese crochet. Estamos viendo a un Kerman bastante ordenado. Kerman que ya sabe la mala experiencia de marzo. En el momento que te puedes descuidar. Desordenar. El boxeador de calidad te puede llegar con esa mano que te deshidra casi en coma. Segundos fuera. Bueno pues ya está todo listo y preparado. Bueno pues no sabemos a qué esperaban de Bill. Porque la campana ya había sonado. La vuelven a hacer sonar. Cuarto asalto. Cuarto asalto ya en marcha de este campeonato latino del Consejo Mundial de Boxeo. Ya lo saben. Categoría del peso Super Welter. No ha llegado Kerman a este peso para quedarse. Sino que es una llegada transitoria. Para ir preparando los nuevos desafíos que le quedan de aquí a final de año. En la división que ha dominado a nivel continental la del peso Welter. En la división que ha ido. En la división que ha hecho. Encantando ahí. Izquierda. De Kerman, Lejarraga. Que sigue sin ponerse nervioso en ningún momento. Caminando poco a poco Controlando el combate Desde su izquierda Recta Yo veo un Kerman bastante asentado Muy bien en defensa, protegiéndose bastante bien En el pasatrado, aunque ahora llega Luis Solís Con esa derecha Una pequeña hemorragia ya en nasal Luis Solís Fruto de esa Tremenda Y el buen encaje Que puede tener Luis Solís Poco a poco Esa potencia También se le ve Como respira con más dificultad Tareológicamente la hemorragia Y ese golpeo progresivo Esta presenta ya una inflamación En el ojo Derecho el púgil mexicano Que intenta poner un poco de corazón Nuevamente cambiando como está volviendo La guardia para tratar de sorprender Y de molestar Pero sobre todo para intentar De confundir un poco a Kerman Lejarraga Que como estamos viendo Sigue muy firme Muy serio Con esa guardia arriba Esos golpes que ha llegado Por parte de Solís Llegó Solís Kerman intenta pasar de cintura Para volver con un coche de izquierda Potentísimo Ha llegado bien Se lo ha tocado Cargado sin pestañear El púgil mexicano Que se lleva esa mano durísima Ha tocado Solís Como estamos viendo Parece que la empieza a sentir El púgil mexicano Toca con la derecha Kerman Repite con el directo de izquierda Sin tocar abajo Kerman Vamos a ver Porque empieza a ser una sangría La hemorragia nasal Que presenta el mexicano Pero abajo Lo tiene que talar abajo Aparte de eso Abajo Y vamos a ver Porque Kerman insiste Tocando con ese directo Se lo toma con calma No se precipita Trata a tocar con la derecha Intenta volver con el golpe El mueca Solís Ese golpe de Kerman Abajo Terrible Se lo ha atacado muy bien El púgil mexicano Lo repite Lo ha sentido Lo ha sentido Va a arrodillar Va a arrodillar Arrodillar Rodilla Solís Tuvo que poner Rodilla en tierra Escupe el bocal No quiere más Le ha cogido dos veces abajo La última ha sido tremenda Gran victoria de Kerman Dejarraga Kerman Salta a Chuchy Y vaya a felicitarlo Ahora también Ricardo Sánchez A tocha Forjador de campeones No recordemos Kerman Dejarraga Que va lo primero A felicitar Y a Verdad El nobleza Ante todo No, no Es que Le ha dos veces Ha sido Yo comentaba No es que no se ha Adivinado Ni mucho menos El castigo Que estaba habiendo Que estaba Que estaba existiendo Estaba abriendo huecos Abajo Fíjate En el momento Que él cambiara Y metiera la mano Ahí la segunda vez Exactamente Cuando ya estás Dolido Que se ha visto Mira esa segunda Ahí Dereza Estaba claro Que tanto castigo Arriba Lo iba a descuidar Y que en el momento Que metiera una mano Y que estaba mirando También la hemorragia Respira Pero Y una vez Que te cazan abajo Kerman Muy inteligente Y la gente Pues obviamente Feliz Satisfecha Y encantada De volver a celebrar Una victoria Antes del límite De Kerman Lejarraga Vamos a ver Primero Una vez que se ponga Argentulón Que va a ocurrir Después Si va a ocurrir Algo Si tenemos Algún invitado Al ring En todo caso Pues Con respecto A lo que es La evolución De Kerman Sigue siendo Boxador Muy fuerte Se le puede pedir Que esté más hábil De cintura Para quitarse manos Y también En la distancia En la que seleccione Si es larga distancia Puede bloquear bien Pero lo hemos visto Todavía en esa media distancia Que tiene un gran campo Para evolucionar Sí, exactamente Pero su poder de manos Cuando está bien Es indudable Porque hasta incluso El día de David Avalesian Donde subió Con 4 kilos menos De la victoria Al ring En el octavo Suelto Estuvo a punto De más a la victoria Antes del límite Estuvo El equipo sabe Va a pedir al micrófono Primero Que tendrán que entregar El cinturón De cambiar Un cinturón más Una victoria Ahí lo está muriendo Bueno, que ven aquí Bueno, bueno Ahí sube David Avalesian Que felicita Felicita a Kerman Le ha abrazado Y claro Ha dicho A Luis Solís La ovación del público También de Berbado A Luis Solís Impresionante Ahí está Kerman Preguntando si está bien Y abrazándose a Luis Solís Va a recibir también Además del cinturón Que es lo primero Que tiene que dar Va a recibir El premio A mejor goceador De 2018 EBU Mejor campeón de Europa Esa campaña Del año pasado Impresionante Con la victoria Con la camiseta De Lucas Matiz Con la camiseta De Lucas Matiz Eh Bueno Debemos de decir Que Lucas Matiz Es uno de los grandes Ídolos de Kerman Dejarraga Y que entre los boxeadores Que el B De los que intenta aprender Pues siempre tenemos Que hablar de Lucas Un camino también A seguir De Lucas Matiz Como desde un país Como Argentina Se llega A la marcha Resultado del combate Vencedor Por Kao A falta de 12 segundos Para finalizar El cuarto asalto Kerman Lejarrega Victoria de Kerman Lejarrega Por Kao En el cuarto asalto La victoria Que ha ido madurando Vamos a escuchar A ver que ocurre Observe Quien le pone el cinturón Como el nuevo campeón latino Del Consejo Mundial de Boxeo El actual campeón de Europa David Apanesian Y todos Todos Atentos A esta gran sorpresa El verduro Lo prometió Kerman Dentro vídeo Bueno Vamos a ver el vídeo No lo están viendo Los espectadores Que están siguiendo A esta emisión